Chaparrones en el sureste, más calor en el norte. Además, hemos despertado con nubes bajas hacia las costas del Cantábrico y mitad de este península, las nubes más compactas sobre la isla de Ibiza, donde han dejado chubascos intensos y tormentas a lo largo de la madrugada y puntualmente fuertes, como pueden ver en el mapa de rayos. Miércoles de chaparrones, tanto en Murcia, en Almería y en Granada, nubes de evolución en el sistema central, en zonas de la Ibérica y mucho sol hacia el norte peninsular. A primeras horas de la mañana, la sensación térmica es bastante parecida a la de ayer. Termómetros por debajo de los 15 grados en el norte y superando los 20 en el sur. Pero en la tarde vamos a notar ese calor en puntos del extremo norte, principalmente la comunidad gallega, cornisa cantábrica y Cataluña, bajando, eso sí, en el litoral mediterráneo andaluz. Muy buenos días. Hoy suben las temperaturas en el norte. Tiempo mucho más estable en la mayor parte de la península. La jornada fue movida, tanto en Mallorca y en Ibiza, y ha seguido lloviendo durante la madrugada, como pueden observar, con las nubes más compactas a través de la imagen del meteosat. Tormentas y chubascos puntualmente fuertes que ya, afortunadamente, van a menos. En las costas del Cantábrico, como la mitad de este peninsular, seguimos con las nubosidad de tipo bajo. A lo largo del día esperamos que la inestabilidad se trasladea al sureste, donde los chaparrones serán algo más intensos y localmente fuertes, en puntos tanto de Murcia, de Granada o de Almería. Nubes de evolución durante la tarde que irán creciendo en el sistema central y en zonas de la ibérica turulense, donde esperamos también chubascos ocasionales, mucho sol en el norte peninsular, y las nieblas irán levantando hacia el Golfo de Cádiz. Todo ello con una tarde de temperaturas en ascenso. Lo vamos a notar en puntos del norte y también del interior de Cataluña. Por ejemplo, una máxima de 32 grados tendríamos en Valladolid, 33 en Orense, 36, por ejemplo, en Badajoz, y en puntos del Valle del Guadalquivir, en torno a los 33 o 34. Van a bajar los termómetros a orillas del Mediterráneo, donde podremos tener, por ejemplo, en Murcia una máxima de 29. Para mañana, mucho más calor, ascenso notable que se va a notar tanto en el Alto Ebro, al norte de Castilla y León, y zonas del interior de Valencia, porque el jueves será un día mucho más inestable de sol, prácticamente en cualquier punto peninsular, y nubes de evolución que irán creciendo en las sierras del este. Chubascos ocasional en zonas de la ibérica. Hoy recuerden, chaparrones en el sur y más calor en el norte.